Sí, sí, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo y su teclado Animación Freya Arturo Y yo la veo otra vez, paradita en la esquina Saben de qué estoy hablando, de esa que es mi vecinita Yo le quería decir, mi rosa, oía un cerrado de bonita Y ella se me chingaba, y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita, esa es la vecinita 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 Eso Oye vecina, vamos a bailar Con Mateo y su teclava Jejejeje Y yo le quería decir Oye Oscar te volvía Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Oye Oscar te volvía Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Está la vecinita 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 Uy, 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 uy Sale calor, me sale calor, me sale calor Sacudelo Sacudelo, sacudelo, sacudelo Sacudelo, sacudelo ¡Sancorele que es fin de arena! ¡Amigo César! ¡Que Pochito Cal! ¡La luz para Pochito Cal! ¡Dile y lloronco! ¡Eso papá! ¡Y muévelo! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Esta es la vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Esta es la vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Esta es la vecinita! ¡Bueno! ¡Alguien! Salud para las amigas la gente hermosa Allá por la ranchería Montaña tu propia cruz boca negra ¡Ay sí! ¡Eh! 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 ¡Eso! Y salud para la amiga Sandra de la Cruz Una barrita de oro Vámonos Bate, bate, que bate el chocolate Dame chocolate, te doy bombón 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 Vamos a bailar el baile del chocolate Con el nuevo ritmo, bate, que bate Vamos a bailar el baile del chocolate Con el nuevo ritmo, bate, que bate Este ritmo se baila así Este ritmo se goza así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Ven a bailar Dame chocolate, te doy bombón 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 Eso, nuevecito, nuevecito Llame chocolate y yo te regalo Rrr, rico sabrosito Bate, que bate, que bate, chocolate 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 Dame chocolate, te doy bombón 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 Y a ver las mujeres como lo mueven, como lo bailan Las mujeres lo bailan así Las mujeres lo mueven así Las mujeres lo bailan así Las mujeres lo mueven así Así, 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 así Dame chocolate, te doy bombón 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 Uy, uy Rico, padre, rico, sí, bueno, sí, sí Uy, uy, uy Salud, compadre, salud, padre, amigo, ocho manía Y a ver los caballeros Arriba los hombres Los hombres lo bailan así Los hombres lo mueven así Los hombres lo mueven así Así, 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 así Dame chocolate, te doy bombón 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 Rico, padre, rico, padre Saborosísimo Salud para gente de Caliganta, compadre Y para ir de la ranchería Montaña a los Matabastro Eso, muévelo, 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 muévelo Y cómo le venía, compadre, y cómo le venía la gente hermosa Cintura, cintura Cintura, 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 cintura Suelo, suelo, suelo Hey, 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 rey Que sabrosito Salud para amigos Osma Frone De la radio, la secta de Macombana, Tabasco Salud para ti, compadre Te saludo, amigos, poca luz Magma, el susto y llorado Este ritmo se baila, sí Este ritmo se goza, sí Este ritmo se baila, sí Este ritmo se goza, sí Ven a bailar, dame el chocolate, te doy bombón 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 Eso bonito Vamos a mandar saluditos A toda la gente hermosa De Guanal Primera, segunda y tercera Arriba Guanal compadre Y yo te saludo Vámonos 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 chicos de la cumbia compadre Tu amigo Francisco Te saludo amigo Freddy Arturo ¡Sí!